¿Cómo se ha invertido en el municipio de Tlajomulco? Hace 15 años que decidimos invertir en el municipio de Tlajomulco. Afortunadamente nos ha ido muy bien, arrancamos con dos clientes, cuatro naves, lo duplicamos. Igualmente tenemos ocho naves, múltiples clientes. Ha sido una gran experiencia, primero porque encontramos gran talento humano. Las escuelas nos dan muchísimo capital humano cada semestre. Logísticamente estamos muy bien posicionados, traemos mucha mercancía a nosotros de Asia. Lo metemos por el puerto de Manzanillo, lo movemos rápidamente a nuestra planta en Tlajomulco. Igualmente exportamos muchísimo producto a Norteamérica, especialmente a Estados Unidos y Canadá. Tenemos muchos ejecutivos que viven en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Muy contentos, fraccionamientos que dan grandes beneficios. Y bueno, disfrutan mucho de los campos de golf que también nos ofrecen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!